¡Hola! Bienvenido al mundo RARO de Pac-Man. Lo siento por el video, pero lo vamos a convertir en dos partes. Hoy presentamos parte 2, caricaturas a cargo. Que lo disfrutes. Lo siento, que lo disfrutes. No sé qué escoger, pero... Ah, está más heredoso. Ah, y voy a coger paleta. Cinco minutos más tarde. Ya la tengo. ¿Qué? 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 ¿Dónde está mi... Mi... ¿Cómo se llama? ¡Control! ¡Control! ¿Tú eres amigo? Con... Control... Creo que Mario tiene... Es mi opción. Ajá, ajá, ajá. Ahí está. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah!... Ahora sí. Ah. Ahora sí. Y puedo ver... Ok, voy a cambiar esto En Masha y el Oso Ok ¿Cuál es? Aquí está ¿Qué? Ah, ya se me olvidó que la de mi criatura es el chavo Eso no es todo Uno, dos y tres Ah, se le olvidó Ok, su caricatura es el chavo Y estoy a cargo del televisor Ah, sí que está a cargo del televisor Ya sé cómo fue O yo A cargo del televisor Uh Ah Ahora estoy a cargo Ahora Pac-Man No, 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 yo estoy a cargo Ah Ah Hubiera Ah, no Había tenido televisor por mucho tiempo Pan, 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 pan Ah, ¿te gustó? Oh Sí Adiós Mua Ah No y como No 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 Gracias.